hola que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal Garibaldi Paranormal les quiero dar las gracias porque gracias a ustedes ya somos 180 suscriptores a este vídeo y sin su apoyo pues no podremos lograrlo ya ven el cambio de locación tuvimos que hacer este pequeño cambio en esta ocasión traemos algunas historias que nos enviaron por ahí y comenzamos primera historia tuve mi tercer hijo y todo iba bien hasta que cumplió tres semanas de nacido empezó a vomitar mucho cada vez que le daba su leche pasó una semana así lo llevé al doctor quien le dio una medicina para controlar el problema regresamos a casa y me quedé despierta preocupada y pensando mucho en mi bebé eran las 2 de la mañana y me puse a lavar y sacar ropa de repente escucho niños llorando donde el bebé estaba en su punita y en los partos de los niños nada todo bien dormido regresé a la sala cuando escuché otra vez y le pregunté a mi esposo quien estaba en el mismo cuarto que el bebé que si estaba llorando él contestó que no me quedé entre el pasillo de la casa donde estaban los puertos los niños para ver qué estaba pasando en eso escuché a una mujer llorando en la sala lo hacía con mucha tristeza y desesperación me quedé totalmente fría y paralizada en el pasillo pero algo dentro de mí me dijo que llevaran y eran casi las 4 de la mañana me lo llevé y le hicieron exámenes pero cuando el doctor llegó con los resultados me dijo que tenía que llevarlo a otro hospital para hacer una cirugía en el estómago y que si hubiera esperado más tiempo él hubiera muerto no sé qué estaba pasando en mi casa pero mi mamá dice que era un ángel avisando historia desperté hace poco en medio de la noche todo estaba tranquilo mis perros dormían y no entendía por qué había despertado de repente en ese momento hubo una silueta parada junto a mi cama no era una silueta negra como siempre se cuenta esta estaba hecha de pequeñas rayas o franjas que se movían formando una silueta humana parpadeé confundida creí que eran mis ojos que se acaban de despertar pero la silueta continuaba moviendo pasaron algunos minutos y la silueta no hacía nada más que mantenerse fija frente a mí así que busqué mi celular y lo miré lo mejor cuando la encontré la silueta ya había desaparecido hasta la fecha no tengo la menor idea de qué fue lo que pasó pero estoy seguro de que estaba completamente despierta eran las 3 de la mañana siguiente historia un día cuando tenía unos 16 años estaba con mi familia terminando de cenar y todos se quedaron en el comedor pero yo quise subir a ver la tele cuando iba subiendo las escaleras sentí una mano enorme y rascosa que me jaló el tobillo e hizo que me cayera grité y todos vinieron yo estaba llorando mi papá buscó por todos lados y no había nada nos subimos al cuarto y de la puerta que se veía hacia la calle en la esquina había una mujer joven con una bata blanca con el cabello largo y grisado pero no se le veían los pies era como si estuviera flotando y un grito de terror no sabía qué pasaba mi hermano mayor corrió y me abrazó y me dijo que ella también lo había sentido me quedé dormida llorando 12 años después sigo subiendo las escaleras de mi casa corriendo y esta historia trabajaba en el área administrativa un día nos quedamos los auxiliares y el contador trabajando esta tarde ese día la puerta estaba cerrada y escuchamos que la manija se abría como si alguien estuviera moviéndola vimos que la puerta se abrió lentamente el contador se acercó y al ver la puerta sola cuando la iba a tomar de la manija se cerró sola la noche del sábado pasado desperté la madrugada porque mi perrito se había subido a mi cama y me estaba lamiendo la cama me la mía y hacía sonidos como de lloris de llorisqueo de tristeza así como cuando pide comida o algo le dije que quieres pero al encanar la lámpara de noche me di cuenta que mi perrito no estaba en mi cuarto mi perrito dormía muy plácidamente en su comida la cocina historia desde adolescente he sufrido parálisis del sueño por lo cual para mí era un evento conocido y estaba consciente de eso una de las tantas veces que tuve una parálisis de sueño pude escuchar el rechinido de la puerta de mi recámara escuché los pasos de como alguien entraba despacio y comenzó a abrazarme hasta el punto de no poder respirar y lastimarme la espalda empecé a tratar de soltarme pero mientras lo intentaba sea lo que sea estaba ahí se enojaba y me gruñía cuando por fin pude moverme sentí escalofríeces en mi cuerpo tenía marcas en la piel como pequeños moretones y me dolió mucho la espalda aún tengo parálisis de sueño y no he tenido una experiencia igual a esa sigo tratando de entender que sucedió en esa ocasión cuando tenía unos 8 años me gustaba mucho jugar a megablocks y armaba grandes torres luego para derrumbarlas una de esas veces ya había tirado otra de mis torres me aburrí y fui a pedirle permiso a mi mamá para salir a jugar ella me dijo que sí siempre y cuando recogieran los bloques entonces me giré para regresar a mi cuarto pero me detuve porque uno de mis hermanos estaba recogiendo juguetes por mí volteé con mi mamá otra vez y le dije a mi hermano ya los está haciendo por mí a lo que ella se asomó y observó mi puerta muy desconcentrada por un par de segundos y dijo ahí no hay nada una vez desperté en medio de la noche y sentí un frío aliento de respiración detrás de mi nuca estaba durmiendo de costado mirando hacia la pared de alguna manera tuve la sensación de que algo estaba absorbiendo mi alma se estaba yendo mi cuerpo en ese momento no puede respirar ni moverme no tuve el valor de voltear una década después aún puedo sentir esa sensación en alguna ocasión bueno amigos pues esto ha sido todo han sido algunas historias que he encontrado ahí por internet y otros que nos han mandado para preguntarles que les gustaría ahora en Halloween si quisiéramos un especial de Halloween o que fuéramos a un panteón o algo así algún tipo de exploración urbana algún tipo turismo terrorífico lo dejan aquí en la cajita de comentarios voy a checarlos y lo vamos a hacer bueno pues de mi parte es todo les deseo que tengan buenas noches bye